Taylor Esta noche yo me voy con ella O más allá de las estrellas Hacemos las cosas a tu manera Primero así y luego Ya mero su tiempo solo espera Baby yo te quiero entera Girl, tú me ven, yo quiero lo que quieran Primero así y luego Hay pa' otro trago, viene el cielo con el litro Saben que soy jefe, pa'l dinero soy maldito Se me aguitaron, me aventaron los vecinos Me llaman el afro, pues mi pelo sigue chino Por aquí yo mando, si me mandan no te escucho Si yo soy peludo Yo sé lo que sé y lo que sé yo no discuto Mi vida la disfruto, yo vengo de Pluto Si yo tengo de la verde, él me se agarre yo Toma su bebida desde niño Ya he visto kilos, ya perdí amigos Este no es corrido Es que desde niño, yo quería ser grande Ahora el dinero que vea no vale madre It's the very business, tell you be my witness When I change the world, I want my world to be in it Say what you don't get it I say you're my world, Benjamin, I'ma get it I'm on the earth, so I gotta get mine It's tender, I still go for when I get left I'ma get it, burn, 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 burn I'm zippin' on a scissors, scissors, scissors I'll see pen in a scissors, 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 retour Go on